Bueno, Sara Elba Grande, nació el 21 de agosto de 1957, estudiante, fue secuestrada por la última dictadura cívico-militar el 28 de julio de 1976, y está desaparecida desde entonces. Su poesía es así. Puedo escribir los más bellos versos esta tarde. En ellos te podría decir, hoy es nuevo, hoy es alegría, hoy es vida. Te podría decir, empezamos todos nuevo, de ayer no queda nada. Te podría decir, hoy siento algo, que aunque es viejo, se siente a nuevo, en los ojos, en la piel, en la sangre y en las manos. Te diría, todo agrada, todo tiene olor a rosas, rosas rojas, que hoy te dicen, te quiero. Es la hora más triste del día. Está nublado, no hay sol, parece que no hubiese vida, pero yo tengo. ¿Sabe el mundo? ¿En qué lugar de mí yo tengo? Tengo días de sol interminables, alegría que sale por mí toda y se da al mundo. Ese mundo que no sabe que yo tengo todo eso, que es amor más esperanza en cada milímetro de mi cuerpo. Gracias.